En esa calle, esa calle es el plato de la vida y ustedes son el aperitivo Alguien va a llegar, se los va a comer y los va a olvidar Necesitas mantenerte duro y comportarte como tal Transcurre el tiempo y aunque las cosas cambian La vida vaga no se olvida menos a la raza La calle llena de códigos y principios Con orgullo guerrero haciendo honor a lo vivido Buscando plata pero por camino recto El mismo beneficio y al millón el intelecto Y aunque me vuelva lodo como en tiempos de antes Soy el mismo cabrón con el mismo pinche aguante Dicen que lo que bien se aprende no se olvida Por eso vivo verga aunque no siga la movida No ocupo más para que les tiro tanto aceite Si sé que cuando rimo pa' dos tres es un deleite Te cayó el meito, te explicó con manzanitas Ya sé que cuando rimo se agüe tanto y tus compitas Pero tranquilos compa que no vivo de esto No más les dejo un claro que sigo firme en mi puesto La calle no sale de mi Víctimas del vicio homie 16, 13, THR Siempre en el juego Tú ya sabes, no somos nuevos Siempre en el ruedo, conecta en el parque Asesinato a quemar ropa, cruzando la calle Huye el sospechoso pero nadie vio nada La muerte está cerca, la distancia una bala Un niño de 14 vende drogas, señores Si no respeta la línea es probable que llore Tiene que pagar lo que está fumando Está caliente, lo están buscando Comprados policías, trabajan pa' la mafia No más beben de lejos, yo no les debo nada Ponte verga, lo maliao no se quita Siempre va a ser lo mismo, ni que fuera gripa Nadie sabe lo que pasa aquí Sigo siendo el mismo desde que nací Sigo siendo el mismo, los bandidos no se quita Aunque anden otro rollo, siempre levanto mi clica Puro perro en palmo que en la calle se la rifa Rezamos oraciones pero no vamos a misa Todo es igual pues aquí no cambia nada Siempre viene alerta, seguimos en la jugada Aquí en Arco León todo el pedo está cabrón Vamos aterrizando aquí bajando del avión Llévate la fría o se te cae tu cantón Sí señor, la vida me ha enseñado sin temor Tengo la mente fría, en mi pecho no hay amor En vez de cosas buenas estoy repleto de rencor Cómo no, si hago lo que me gusta, quién soy yo Si solo Jesucristo me entendió, quién soy yo Si ninguna persona me apoyó, quién soy yo Si nadie sabe nada, quién soy yo, quién soy yo Es la calle, la adicción más grande que me he encontrado Si supiera mi madre en lo que me he involucrado Los problemas no se llevan a la casa Me cría allá afuera, es por eso la desconfianza Veo a mis carnales luchando por buen camino Y ante los problemas rabioso como un canino Salí del barrio pero nunca se me olvida Haciendo feria con una actitud suicida Si lo barrio lo dice es mejor que te lo creas O haznos accionar perro para que tú lo veas Toca la puerta al diablo y si hinchado te abre Aquel está encerrado pero sabemos la clave Puro padela porque pierde el que se agüita Perdóname madre lo maleado no se quita Ustedes son débiles Algún día tendrán problemas Y cuando suceda serán muy serios Tienen que estar fuertes para ser fuertes Los tipos huelen, la debilidad se los comerán vivos ¿Ven a esa calle?